Julia, hija, disfruta de la vida. En las guerras la muerte es algo familiar. Y tú eres muy joven y tienes que luchar para defenderte. La gente sufre, muere. No sé si vale la pena tanto dolor. Me dicen las tripas que esa mujer está encubriendo a alguien. Esos hombres pueden estar matando gente. Los tienes que denunciar. Si tus sospechas son ciertas, esos tipos pueden estar asesinando a nuestra gente.